¡Ey! ¡Ey! Ahí está, ahí está, espero verlo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahí está, mírenlo. La llaman policía, por favor, ¿eh? Sí. Ahí está. No, agárrenme. Sí, no, no, no. Que llame a la policía, alguien que llame a la policía, por favor. Llame a la policía. ¿Por qué me acabas así? ¡Policía, policía! ¿Me están derrido aquí? ¿Qué pasa? No, ahí están ahora las transacciones, acá hay las federaciones. ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Le están derriendo, señor! ¡Le están derriendo! ¡Le están derriendo! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Cobarde! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Que lo lleven a la comisaría! ¡Que lo lleven, que ya he grabado! ¡Le están derriendo! ¡Le están derriendo al señor del azul! ¡No! ¡Yo te he grabado! ¡Yo te he grabado! ¡Yo te he grabado! ¡Yo voy a mostrar al señor! ¡Le vamos a la comisaría, señor! ¡No! ¡Agárrenlo! ¡No! ¡Yo te he grabado! ¡Yo le he grabado! ¡Le he pegado al señor! ¡El señor! ¡Ha enseñado pistola encima! ¡Tiene un arma! ¡Agárrenlo, por favor! ¡Alvado!